Mentira lo que dice, mentira lo que da Mentira lo que hace, mentira lo que va Mentira la mentira, mentira la verdad Mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira, mentira la mentira Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va Mentira, mentira la mentira Mentira no se borra, mentira no se olvida Mentira la mentira Mentira cuando llega, mentira nunca se va Mentira la mentira, mentira la verdad Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira porque será Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira porque será Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira porque será Todo es mentira la mentira La mentira la mentira Te quiero más Te quiero más Te quiero más Y a mi vida y ahora ¿Qué más quieres? Quieres más Noticias en Radio France Internacional Esta mañana se inició en Kyoto, Japón La conferencia internacional sobre cambios climáticos Tienen la dificultad de encontrar un acuerdo Que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta La magnitud y la gravedad de este reto planetario Contrasta con el escepticismo que predomina En cuanto a los resultados de esta cumbre Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kyoto En particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte De las emisiones planetarias de gas carbónico Y no es un modelo de referencia Sería una interesante propuesta Pero un bastante impuesto Y perdido mucho más en investigación y desarrollo Es siempre más fácil empurrar con la barriga Y dejar el abacaxi para los niños Mas en cuanto el mundo continúa paroando El termómetro y agua van subiendo Señor de velado Si se escucha nuestro problema del desalojo ¿Qué nos dice? Pero, ¿quién se acuerda ahorita de problemas, linda? Vaya por ahí, diviértase Ándele, diviértase Que nos dice